Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte Para hacerme su firma Siempre fuiste la razón en que insistí Adorarte para mí fue religión Yo en tus besos yo encontraba Por tal olor que replicaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como la y otro igual Que me hizo comprender Por cierto, por bien o por mal Delega luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón en que insistí Adorarte para mí fue religión Yo en tus besos yo encontraba Por tal olor que te brincaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como la y otro igual Que me hizo comprender Por cierto, por bien o por mal Delega luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Ay, qué vida tan oscura Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón en que insistí Siempre fuiste la razón en que insistí Adorarte para mí fue religión En tus besos yo encontraba En tus besos yo encontraba Por tal olor que te brincaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Amén